Música Somos estudiantes del colegio de San Luis Gonzaga de grado 11 y estas viendo ¡Levídate! Música Hola, ¿qué tal? Para todos un gran saludo, estás en La Liga T y recuerda que tú haces parte de ella Hola André, ¿cómo estás? Muy bien, claro, aquí con toda la energía del mundo aguantando solecito, calorcito Uy, sí, bueno, estamos en el colegio San Luis Gonzaga, hoy hablaremos sobre un tema muy especial que es el respeto entre los géneros Entonces vamos a ver los comentarios, los aportes que nos den los líderes de grado 11 Claro que sí, esto es algo que nos concierne a todos, ¿no? Y que tiene que comenzar de las familias, pero tiene que extenderse hacia los colegios, a todas las comunidades, mejor dicho, en la sociedad Entonces vamos a ver, ¿qué opinan los alumnos del colegio, del colegio de grado 11 de San Luis Gonzaga? ¿Te parece si vamos a escucharlos? Claro que sí, vamos con nuestra emisión, reportándote Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde aquí del colegio San Luis Gonzaga, me encuentro con los alumnos del grado 11 Y vamos a tratar un tema bastante particular, ¿crees en el respeto entre géneros? A mi lado se encuentra Estefanía, Estefanía, ¿cómo vas? Bien, gracias Bueno, Estefanía, ¿qué entiendes tú por género? Para vos, ¿qué es como el género? Mira, género puede ser como algo así como una categoría o algo que, por ejemplo, género femenino, masculino, puede ser género de música, género para muchas cosas sí se puede utilizar Muy bien, y por acá abajo se encuentra Jorge, ¿cómo estás Jorge? Bien, bien, gracias Bueno, y otra vez, ¿por qué estás tan serio Jorge? Serio no, es parte de mí ¿Seguro? ¿No estás aburrido? Sí, total ¿O estás de pronto un poco tímido? No, tímido no, relajado ¿Relajado? ¿No te da pena nada? No, pocas las cosas que me dan pena A ver, está muy bien Bueno, Jorge, ¿qué entiendes por género? ¿Cuál es tu definición? Género, yo le daría más o menos la misma definición que dio ella Pues puede ser como una clasificación de un algo en específico O sea, puede darte como categoría de escoger Sí, algo así más o menos sería Es como un ejemplo, por decirlo así, ¿qué darías en un ejemplo para género? Pues un ejemplo puntual serían los géneros musicales Que es algo como muy común y muy en la gente Exacto Bueno, Natalia, ¿cómo vas? Bien, gracias Ya que más o menos escuchamos una definición por este lado de que es un género ¿Vos crees que exista respeto entre los géneros en tu entorno? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Pues en mi entorno yo creo que sí, porque somos personas que nos hemos, pues como, que hemos crecido con muchos valores ¿Sí? Entonces, ¿no? O sea, es gente que se conoce todo eso, entonces sí hay respeto Ahora, si vamos a ver en la sociedad, pues podemos ver todo el cuento del feminismo No sé, la gente que simplemente discrimina a los demás por cosas, ya sea raza, cultura, lo que sea ¿En ese entorno básicamente sí existe el respeto entre géneros? Sí ¿Nunca hay como ese machismo en ese feminismo? ¿No siempre son iguales hombres y mujeres? Normalmente sí ¿O alguna vez ha pasado que de pronto te haya sentido superior o inferior por ser mujer? No necesariamente, pero en chistes, bromas, pues a veces, pero no mucho Muy bien, por allá Carolina Bueno, claro, andar que sí Bueno, acá a mi lado me encuentro con Sarita, ya la personera de este colegio Y bueno, Sarita, para vos, ¿qué es género? Pues bueno, para mí género es como una caracterización que hacemos Como para dividirnos entre diferentes clases de personas O como decían por allá, como diferentes géneros de música Como podríamos decir, como un ejemplo Pero también creo que es algo que nos identifica Y que nos puede como caracterizar como en diferentes tipos de personas O también como cosas que pueden ser como más trascendentes Bueno, ¿y me encuentro con? Diana Bueno, Diana, para vos, ¿qué significa género? Bueno, yo pienso que ya han dicho todos los significados posibles Y sí, como dicen, es una diferenciación entre algo o algunas cosas Bueno, ¿alguna vez les han irrespetado a su género? Pues, o sea, irrespetar como tal no Pero, por ejemplo, muchas veces cuando decimos Bueno, ¿será que nos sentimos como valorados o no? A veces, digamos que como chicas No nos sentimos como, bueno, en el espacio de los hombres No es uno como, ah, bueno, me siento bien Porque, por ejemplo, cuando juegas, digamos, fútbol con niños Las cosas cambian muchísimo Y también como en algunos momentos de tu vida Que tú dices, bueno, mejor estoy con las niñas que estar con los niños Bueno, Diana, ¿vos qué crees? ¿Que hay respeto entre los géneros o no? Obviamente, tiene que haber, por ejemplo, cuando tú vas, no sé, en calle o algo así Estás en un carro Entonces, hay un carro que está conduciendo mal O se metió mal O te bloqueó Y siempre el primer tratamiento tiene que ser vieja Es como lo típico Bueno, ¿y cómo es tu nombre? José Bueno, José, ¿para vos qué es un género? Pues, para mí, un género es como Como saber a qué pertenece algo ¿Cierto? Como algo donde tiene Cada uno tiene sus cualidades Y como sus cosas específicas ¿Vos sentís que en la sociedad hay respeto a géneros? Sí, obvio O sea, por más que estemos en el siglo XXI Siempre va a haber como Como es irrespeto Como de pronto Quererse sentir mayor que el otro Sea hombre o mujer En fin, sobre todo más cuando sea En hombre hacia mujer Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Daniela Bueno, Daniela ¿Para vos qué es un género? Pues, más o menos lo que ya han dicho Como una clasificación Como una diferenciación entre Cosas para, no sé ¿Te has sentido alguna vez irrespetada? Yo no Pero pues sí he visto Pues en mi entorno A veces, pues, cosas Sí, casos En donde sí se puede dar eso de De como discriminación Hacia otro género O no sé, pues El género es una condición humana Que habla sobre las características Sexuales de los individuos Tradicionalmente el género Ha sido entendido desde dos perspectivas El género masculino y femenino Y normalmente se atribuyen Algunos roles Culturalmente A cada uno de estos Pues de estas Ya sea de hombre O de las mujeres Por eso hablamos De una visión dicotómica Del género Entre lo masculino Y lo femenino Desde una perspectiva tradicional No obstante En la actualidad Se pueden hablar Desde otras perspectivas No de género Pero sí de orientación sexual Que hace parte Pues de las consideraciones Que hay que tener A la hora de entender Una perspectiva de género O hablar desde una perspectiva de género ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!